¿Qué pájaro de qué ciudad? Y en tu voz, ve que luna perdida nos llegas, ve que es sombra de gente y sin tregua. ¿Qué cántaro de leche tibia derramó la humedad que se escurre dichosa y hace amores de todas las cosas? ¿Qué cántaro de flores dulces escapó regalando tesoros y sueños de qué extraña ciudad en el tiempo? No, así, se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había, así, así. Se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había, así. ¿Qué pájaro de qué ciudad? Y en tu voz, ve que extraño paisaje se escapa, qué razón que no alcanzo me llama. ¿Qué cántaro de flores dulces escapó regalando tesoros y sueños de qué extraña ciudad en el tiempo? Así, se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había, así, así. Así, se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había, así. Así, 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 así.